Música Tenemos a Juan Venturino, el doctor Juan Venturino, que es abogado y analista internacional. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Susana Nasusti está acá con usted en donde está la justicia. Mis otros compañeros y co-equipers como Adrián Albor, Gustavo Rojas y Ignacio Sotillo en este momento no están. Pero usted y yo podemos hablar tranquilos, quédese, quédese, tranquilo, valga la justicia. Así será, así será. Buenas tardes. Bueno, la reunión es que sí. ¿Qué es lo que pasó? En este gobierno, en este Estados Unidos que es admirado por muchos y descubrió que es peor que algunos países del tercer mundo. Es decir, no vi ninguna diferencia entre algún país de África y Estados Unidos ayer. O sea, me pareció que pasó... Exactamente. Bueno, podríamos aclarar algunas cosas. Primero, en realidad es la primera potencia, ¿sí? Y no tanto primer mundo. Parte del primer mundo al que le debemos esa argumentación tiene que ver con su aparato de propaganda, ¿sí? Como para poner en algunos órdenes las cosas. ¿Es la primera potencia mundial en términos económicos y militares? Sí. En una democracia fuerte, bueno, ahí aparecen los signos de pregunta, ¿sí? No es una respuesta fácil, rápida para dar, ¿sí? Supuestamente le venden al mundo, exportan al mundo, no solo es el liderazgo militar, sino también los valores, la democracia, la libertad. Bueno, ahí aparecen los primeros ruidos en el discurso. Bueno, aparece la primera, digamos, construcción de ese aparato formidable de propaganda que tiene. Un aparato que, dicho sea de paso, no tiene solo que ver con la cuestión de las comunicaciones, por gobernar de alguna manera la red de todas las redes, internet, sino además con un aparato que utiliza todo el poder, todo ese músculo, que desde Hollywood produce no solo contenido de entretenimiento, sino nos enseña a pensar. Y acá, entre comillas, bien grandes las comillas, pero son comillas al fin, y tienen que ver, nos enseña cómo es. Y la idea esta en la que siempre ese líder solo termina a noctecer a la adversidad. Eso es parte del aparato de propaganda. También que le venden al mundo y que tiene una democracia bárbara. ¿Tiene una democracia de instituciones fuertes? Sí. También tienen discriminación, también tienen muchos problemas en su justicia, muchos en la policía, muchos, muchos, y podemos seguir infinitamente. Esta vez un grupo, digamos, minoritario, que parecía muy grande, pero sigue siendo militario porque son los que acaban de perder las elecciones, que apoyaban a Trump y que además fueron fogoneados por estas tesis conspirativas. Podríamos hablar horas, ¿qué digo? Horas, días, sobre lo que son las conspiraciones, básicamente. Conspiración viene del latín que significa respirar juntos. Son gente que tiene algo en común. Después, obviamente, se fue deformando la palabra y tiene que ver con cambiar un estatus quo. Y para eso uno debe conspirar, cambiar ese orden de las cosas. Bueno, estas tesis conspiracionistas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Son una minoría que, obviamente, detrás de ese discurso hay cuestiones que tienen que ver con la superioridad racial, con una idea de la supremacía blanca, y bueno, y podríamos seguir horas con ese discurso. Lo cierto es que tomaron el Capitolio, que era una multitud, una turba, y también es cierto que son una minoría, que son los que acaban de perder la selección. Pero Trump, atento a ese niño caprichoso y fronterizo, digo, es un hombre muy adulto, pero desde chiquitos nos enseñan que hay cosas que no se hacen. Que si vos pareces en el fútbol, tenés que saludar a todo el contrario. Que si vos estás con otro igual, tenés que ser respetuoso. Bueno, eso Trump no lo aprendió. Y así se fue abriendo, de alguna manera, camino, ¿sí? Es el camino que lo llevó a ganar en las elecciones, ¿eh? También hay que decir eso. El mismo camino que hizo él, convocando a todos los odios y a los miedos, lo llevó a la Casa Blanca. Esos mismos odios son los que lo sacaron, ¿no? Porque no gana Biden, sino pierde Trump en la selección. Y lo que vimos es esto, ¿no? La intención Biden no es un personaje carismático, ¿no? Más allá de su triunfo, ¿no? No me parece que estoy totalmente de acuerdo. Pierde Trump en las elecciones, ¿no? Exactamente. Independientemente del carismo o no, era un personaje, de alguna manera, de la política, pero un señor que operaba las sombras, que estuvo, de alguna manera, 40 años dedicado, un hombre fuerte, pero no dejaba de ser, de alguna manera, el que apoyaba en las decisiones Obama, ¿eh? Y ha sido menospreciado por Trump. Insisto nuevamente, no gana Biden, sino pierde Trump en las elecciones, por todo lo que hizo para perder, ¿eh? Todo lo que hizo mal. Entonces, y sobre todo, ayudó a que perdiera, también hay que decirlo, porque él había fortalecido un poco la economía, y eso se ve que a los estadounidenses le sirve mucho, esa primera economía del mundo que acabamos de decir, ¿no? Para ponerlo en lugar, tiene la capacidad militar de destruir un mundo 14 veces. La economía de los Estados Unidos tiene que juntar a toda Europa, y no alcanza para entender cuál es el poder de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Después podemos decir también que tiene deudas, bueno, en fin, podemos hablar mucho sobre el tema. Pero, básicamente, lo que tenemos que poner, sí, sobre los relieves, es, tiene también sus instituciones débiles, también un grupo de trasnochados puede ir al Capitolio, y por la fuerza pensar que van a dar vuelta no se sabe qué, porque la realidad es que perdieron, nuevamente, tiene que ver con su fantasía, un poco fantasía, otro poco deseo de cambiar la realidad, y otro de omnipotencia. Todo eso junto, ¿eh? La ignorancia, el poder, la prepotencia, se juntan y hacen un tránsito. Y este Trump, obviamente, fue poniendo un discurso, como decimos, ¿no? De trasluchado, ¿no? Porque no es otra cosa. Y tomaron el Capitolio. Entonces ahí vemos también, y en tu comienzo que decías, no tenía nada que envidiarle a una república centroafricana. No, claramente. Claramente no, y por suerte igual, digo, porque no es bueno, no es una bendición que suceda, parece que ha retomado el camino de la democracia, ¿no? Pero bueno, en el medio han quedado muertos, han quedado lesionados, gente va a ser arrestada. Insisto nuevamente, ¿no? Habla de esto, de que no era una democracia tan fuerte como nos quisieron vender, que tiene sus fisuras, y bueno, ayer lo vimos claramente, ¿no? Ahora, doctor, o sea, Estados Unidos es un país bastante desigual, y bastante xenófobo, ¿no? O sea, quienes son bastante xenófobos, pero me parece que Trump lo que ha hecho es agigantar, así como acá hay personajes de la política que han agigantado la famosa grieta, y los famosos odios, creo que Trump los ha agigantado, porque no me imagino que si el color de la piel de aquellos que tomaron el Capitolio en el día de ayer hubiese sido negra, hubiese podido pasar y sentarse en el sillón del presidente de la asamblea en ese momento, no me lo imagino, creo que ha habido hasta policías sacándose selfies con este grupo de trasnochados, ¿no? Bueno, sí, sí, esto es así, se ha demostrado, en efecto, empiezan a circular fotos de policías de alto rango, de grupos especiales, que obviamente están muy de acuerdo con esta famosa Q anón, ¿no? De Q que tiene que ver con el tema de la seguridad y anónimos, porque alguien del gobierno hizo una especie de manifiesto que obviamente es abonado por estos trasnochados, ¿no? Que, como digo, abonan cualquier tesis conspiracionista. Después apareció lo del 17, ¿no? Que es el número que ocupa la Q en el abecedario, y todo relacionado. Si empezás a vincular cosas, podés estar dos días seguidos, ¿no? Lo vinculás con una cosa o con la otra hasta que entre, básicamente. Pero esas coincidencias tienen que ver con el que está buscando cosas. Recordemos que Estados Unidos persiguiendo y matando policías, matando a gente de raza negra, a pueblos de raza negra, y las grandes manifestaciones que hubo. Ahora, a mí me parece, más allá de que ahora creo que reconoció el triunfo de Biden, ¿no? Sí. Sí, el vicepresidente, el vicepresidente. En realidad lo hizo. Ah, el vicepresidente. Lo hizo Michael Stevens, claro. Le ha sido... Sí, a últimas horas ya no le queda otra. Alguien le tiene que haber tocado el hombro y le habrá dicho, mire que esto termina en causas penales. Usted ya tiene causas penales iniciadas, tiene temas de violación, que fueron frenadas económicamente. Realmente insisto, ¿no? Estados Unidos no es una panacea, claramente. De esto hay que reforzarla, esta idea, porque si no pareciera que pasó algo raro en un país que es fantástico. Y no es fantástico para nada. A ver, nuevamente... Sí, por favor, lo interrumpí, siga. No, no, digo, la mayor cantidad de droga que se produce en el mundo, que puede producirse en Colombia, en algunos lados en Perú, digamos, en México mismo, se consume en los Estados Unidos. Entonces, digo, no es que no seamos la mayor, digamos, pornografía infantil del mundo, se consume en los Estados Unidos, y podría seguir nombrando, y nombrando, y nombrando, digo, la desigualdad, el trato no solo de la policía, sino de la justicia, que esto es más delicado y más peligroso, ¿no? La propia Amnistía Internacional ha hecho un informe, no ahora, sino hace 5 o 10 años, reflejándolo esto, ¿eh? reflejando el trato desigual que tienen las minorías raciales, o religiosas, o los afrodescendientes, los latinos, bueno, podríamos nombrar cientos de minorías que son tratadas completamente desigual, insisto, no solo en la calle, por la policía, sino en la justicia. O sea, que esto es más grave. Sí, sí, las cárceles están llenas de gente de raza negra y latinos, de negros y latinos, y sobre todo de escasos recursos, diría, de la parte de la población pobre, ¿no? En realidad, yo no tengo muchas expectativas con Estados Unidos, creo que, inclusive, con las demostraciones, con las grandes manifestaciones que se hacían por las matanzas de la policía, creo que, en realidad, es una expresión, pero que después esa gente lo que está reclamando es la incorporación a un sistema que ya estaba medio perimido y que no reclaman en realidad por sus derechos, reclaman una incorporación, reclaman ser tratados igual que los blancos, esta es mi opinión, y creo que no pasa nada, es decir, que Estados Unidos, que con esto no va a pasar nada, que Estados Unidos no detiene nada, no detiene las tropas que andan por el mundo, y que la realidad supera cualquier ficción, en realidad, esto va a terminar en una película, como creo que dijo usted, alguna vez va a salir algún film, porque si tienen una particularidad los yanquis es de realizar esos films en donde se autocritican y parece que con todo eso estarías al lado, y me quedo con una expresión que dijo usted al principio de nuestra charla, que es la primera potencia mundial, es la primera potencia mundial en términos económicos y militares, pero que tiene una democracia que no tiene una democracia fuerte y que ahí empiezan a aparecer todos los ruidos de los cuales usted ha hablado tan certeramente. Así es. le agradezco muchísimo, no sé si quiere terminar su charla con algo más o... No, 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 abonando esta idea básicamente, gran parte de esta construcción tiene que ver con el aparato de propaganda que obviamente se extiende en el mundo, no solo hacen películas para entretenimiento, sino también como forma de dominación. Entonces, insisto ahí, en ese punto, me da la sensación de que nos venden lo que ellos quieren. lo cierto es que son primera potencia económica y militar y ahí, punto. Lo otro lo dejamos con signo de pregunta. Excelente cierre. No solo hacen películas para entretenimiento, sino como instrumento de dominación. Doctor Venturino, le agradecemos muchísimo su participación. Sabemos que estaba muy complicado y que nos haya dado estos minutos para hablar tan claramente. Son súper agradecidos por donde está la justicia. Muy buenas tardes. Un abrazo a todos. Un abrazo para usted también y muchas gracias. Lo vamos a volver a llamar. Si la película sigue, lo vamos a volver a llamar. ¿Eh? Yo que... Yo... Muchas gracias, doctor.